Cuando ama la pizza, la quiere con locura, como yo, a Pizza Móvil Cuando estoy en mi hogar, amor por Pizza Móvil, amor circular Son pizzas muy ricas, son de calidad, la pido desde el sofá Que rapidez, de hasta aquí la pizza, y el repartidor, se lleva una buena propinilla Cuando estoy en mi hogar, amor por Pizza Móvil, amor circular Este es el placer de verdad